Ya que se han revisado las directrices sobre planificación, organización, dirección y coordinación de procesos de liberación de datos, es importante conocer cuál es el proceso de ejecución, aprobación y control de la información a liberar. La siguiente sección explica de manera general ciertas propuestas genéricas para el procedimiento de liberación de datos que han sido rescatadas de varias propuestas e iniciativas a nivel nacional y de gobierno. En esta sección abordaremos los siguientes temas. La identificación de posibles conjuntos de datos a ser liberados. Cómo organizar un portafolio de datos abiertos. Una explicación de lo que es una tabla de metadatos, una tabla de diccionario de datos. Las herramientas del gobierno ecuatoriano para la publicación de data y la demanda de información y su potencial. Espero que este curso haya sido de su agrado y que sea útil a partir de ahora en sus actividades laborales.